Encontré esto y lo quise compartir. ¿Sabes qué fue lo que te hizo engordar? Ni una alimentación desmesurada ni la falta de ejercicio han provocado tus kilos de más. Lo que te hizo engordar fue el miedo, el sentimiento de abandono, la falta de amor propio, no sentirte amada por tu pareja, sentirte desprotegida y desvalorizada, falta de dinero, no pasaste un examen, una entrevista de trabajo, falta de un trabajo, falta de amigos, rechazo, problemas familiares con tus padres, en la escuela, en el trabajo, con la pareja, la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa, no acabaríamos. Todo esto se expresa por impulsos inconscientes y esos impulsos se manifestaron como hábitos alimenticios deficientes para tu cuerpo. Ten en cuenta que la finalidad de las experiencias dolorosas no es perdurar en nosotros, sino enseñarnos una lección para luego disolverse. Sin embargo, como tu sistema de drenaje emocional está averiado y afectado por todos estos pensamientos y sentimientos negativos, inconscientemente se convierte en un atajo que se refleja en una mala digestión. La mente es tan poderosa que actúa de esta forma y te dice, si no puedes procesar tu tristeza y tus faltantes emocionales, te los puedes comer. Come, tú come. Después de comer sin medida, te sentirás mejor. Si no puedes manejar tu ira o enojo, los puedes engullir. Y todas esas cosas que la mente nos hace creer y sentir que se alivian comiendo y que solo mientras estás comiendo te da una sensación de bienestar. Ese exceso de peso desaparecerá cuando esa niña anterior que aún vive en ese cuerpo de adulta, que crece a través de la grasa, reconociendo y protegiendo tú misma, se dé cuenta que el miedo desde este momento ya pertenece al pasado. Y en este momento deshazte de ese miedo inservible. Entonces estarás a salvo. Y esa niña dejará de crecer en forma de grasa corporal. Quiero que sepas que la grasa que tenemos de más en nuestro cuerpo es una expresión física de tu necesidad de poner distancia con los demás. Esta grasa ha sido un muro para protegerte, una barrera que tú misma has creado. Procésalo. No tengas miedo. Lo único que perderás son kilos. Te propongo, con todo el amor del mundo, que derribemos los ladrillos de este muro de grasa, para así darle paz y libertad emocional a tu niña interior. Ese muro hoy ya no te sirve. Esos ladrillos que construyeron ese muro de grasa tienen nombre. Se llaman vergüenza, rabia, miedo, rencor, injusticia, protección, separación, agotamiento, estrés, complejos de inferioridad, preocupaciones, falta de dinero, ansiedad, depresión, frustración, resistencia y muchas más. La grasa que te quitas de encima había penetrado en tu consciente antes de acumularse en tu cuerpo y cuando el peso desaparezca de tu mente, abandonará también tu cuerpo. A mí me está funcionando y a ti también te funcionará. Me gustaría que este artículo lo reciban con cariño, con conciencia, sin resistencia y sin defensivas. No se ofendan. Hay quien necesita liberarse de esas cargas emocionales. Saben a qué me refiero. Hay quienes no tienen ese problema y hay quien lo está necesitando. No digo que todos o todas las personas con sobrepeso tengan este tipo de problemas, pero hay quien se está identificando ahora mismo. Deja que la energía positiva fluya en ti. Este artículo lo encontré por internet, no es mío. Y no tengo cómo decirles quién lo hizo porque él no tiene firma. Le mando muchos besitos y muchas bendiciones.